El tercer buque de la armada rusa llegó al puerto Corinto en Nicaragua, con una longitud de 185 metros y con tecnología de punta que incluye equipos de radio así como comunicaciones satelitales para enfrentar cualquier amenaza bélica, la comitiva rusa manifestó que apoyarán a Nicaragua en la preparación de su fuerza naval. Según los planes de la Federación de Rusia, nosotros vamos a apoyar a Nicaragua. Si Nicaragua tiene las necesidades para preparación para las armas ligeras que no están prohibidas en esa región, nosotros vamos a apoyar. Este crucero, crucero de guardia, crucero de cohetes, tiene armas de todo tipo, torpedos, cohetes, cohetes de larga distancia, más o menos 600 kilómetros, los cañones que pueden alcanzar cualquier objeto en radio de 60 kilómetros. Aunque el arribo del buque se da en el marco de las relaciones de cooperación bilateral, Rusia dejó claro que no intervienen conflictos armados. Sin embargo, planteó la posibilidad de un respaldo, siempre y cuando el gobierno lo solicite, ante cualquier eventualidad, sobre todo por las disputas territoriales entre Colombia y Nicaragua. El fortaleo de la Corte Internacional de Justicia le otorgó 200 vías náuticas en el mar Caribe a esta nación centroamericana. Nosotros no participamos en ningún conflicto, nosotros apoyamos, nosotros mostramos que Rusia y Nicaragua son dos países amistosos. Si es necesario apoyar y existe la decisión política, nosotros vamos a apoyar. La tripulación de este buque es de 520 marineros. Rusia aseguró que continuarán trabajando en conjunto con Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El tercer buque ruso partirá hacia Venezuela, donde permanecerá por tres días. Posteriormente, continuará labores de vigilancia en el Océano Atlántico, mientras en Nicaragua se espera otra invitación por parte del gobierno de Daniel Ortega a Rusia, para que lleguen nuevas naves de guerra al país. En Nicaragua, Marlene Balmaceda, CB24 Noticias.